Hola amigos Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, reveló que hay la posibilidad de que el inicio de las eliminatorias se dé en octubre. Siempre estamos en contacto con Lozano, el cuerpo técnico Antonio García Páez y yo tuvimos una reunión el domingo con Agustín por temas relacionados con el reinicio de la Liga 1. Se le preguntó nuevamente por las eliminatorias, que es lo que más cabeza tiene Ricardo Gareca. Hay dos posibilidades, la primera es iniciar en septiembre y la otra que creo que es la más factible y lo tiene pensado la FIFA es que empezaría en octubre con el mismo fixture, es decir visitar a Paraguay y recibir a Brasil. Hay jugadores que juegan en el Medio Oriente y hay que ver si han abierto las fronteras por allá. Hay que pensar en lo más posible que sea en octubre. Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín de Porres, señaló que no lo dejaron participar de la reunión que se realizó allá entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol y lamentó que se manejen de esta manera tan personal. Lamentablemente la Universidad San Martín no ha podido participar en la reunión. Consideramos que en una reunión informativa deportiva no vemos inconveniente que un presidente de la Federación discrimine. No tiene por qué decir quién va o quién no va. Todos sabemos quién puede representar de la mejor manera y en ese sentido, si no me dejan participar que soy el más activo en el fútbol, porque los dirigentes de la San Martín tienen hoy muchas labores a través de la universidad y no pueden estar en la reunión. Entonces lo lógico era que yo participe, pero acá los temas son personales y la Federación se maneja de manera personal. Simplemente me mandó una comunicación que solo la entiende él, Agustín Lozano, y lamentablemente no puedo participar. Y como respuesta, el gerente deportivo de la Universidad San Martín de Porres, Álvaro Barco, fue suspendido por los próximos cuatro meses y no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol señala que se ha dispuesto a sancionar al señor Álvaro Barco Andrade, gerente deportivo del Club Universidad San Martín, con la suspensión de cuatro meses de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, sanción que será computada a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión, de conformidad con lo establecido con el artículo 12, literal F, del Reglamento Único de Justicia, y una multa de tres UITs de conformidad con el artículo 41 del Reglamento Único de Justicia, por la infracción prevista en el artículo 65, número 2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Fernando Corcino, presidente de Alianza Universidad, se refirió al gasto que implica venir a Lima a jugar el torneo, y señaló que esperaban más ayuda económica de la Federación Peruana de Fútbol, ha sido una reunión importante para el fútbol peruano, pero que a nosotros nos deja la incertidumbre en el aspecto financiero, porque centralizar el campeonato en Lima por cuatro meses implica un desembolso económico que no estaba previsto, y hay que tener en cuenta que los ingresos van a ser nulos. Esto nos llena de preocupación, pero existe el compromiso del señor Agustín Lozano de evaluar en qué medida la federación puede apoyar asumiendo algunos costos, ha pedido que se formulen propuestas hasta el día 15, para que él la someta a su directorio y se vea en qué medida ellos pueden colaborar. Nosotros teníamos la esperanza que todo sea asumido, si no por la federación, entonces por la empresa que tiene los derechos de transmisión, porque los únicos que van a tener réditos de esta situación son los que van a transmitir los partidos. Nosotros creemos que es lo más razonable jugar en Lima, pero esperábamos algo más, sobre si debe haber concentración total de los planteles señaló, lo más correcto sería una concentración rígida, porque si no, no tendría sentido, debería ser así para garantizar la salud de todos los involucrados. Y en referencia a los derechos de televisión contó, la federación está apoyándonos con cargo a regularizar esos derechos de televisión, apenas se haga el contrato, que según nos han informado debe ser pronto. Y vamos con la situación crítica del campeón nacional. A través de una conferencia, los jugadores del Deportivo Binacional, entre ellos el portero Raúl Fernández, tomaron la palabra y señalaron que es lamentable la actitud tomada por la directiva del cuadro de Juliaca. Por ahora estamos preocupados en cómo el equipo puede presentar el protocolo para volver a entrenar. El grupo está comprometido con la institución, pero la directiva no. No, durante la que va de la cuarentena, lo único que hemos tenido de parte de ellos son faltas de respeto. Ellos nunca quisieron negociar. El abogado del club apenas salió de la suspensión perfecta, buscó la forma de ponerla en práctica. En ningún momento se nos llamó a un diálogo para buscar un acuerdo. Cada uno de mis compañeros tendremos opciones de buscar otros horizontes, de ver nuestros futuros. Todos sabemos que ofertas pueden existir, pero ahora el grupo está fuerte y esperamos llegar a un buen acuerdo. Sin embargo, tenemos claro que la imagen que da el actual campeón es lamentable. También habló el colombiano Daulin Leudo. La parte legal ya la tiene la gremiación, pero en la parte deportiva nadie nos dice nada. Nosotros queremos entrenar, queremos jugar, pero no tendremos calidad en nuestro futuro. Nosotros estábamos entrenando por Zoom, hasta que nos llegó la suspensión perfecta. Obviamente, aún estando en suspensión perfecta, estamos trabajando de manera individual. Nuestro llamado es para que el club se pueda comunicar con nosotros y nos diga cuándo vamos a poder entrenar otra vez. Nos sentimos maltratados, muy maltratados. Esto pasa con el plantel que ha sido campeón. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos logrado ser campeones? También habló Raymond Manco fuerte y claro durante la conferencia de prensa a través de Zoom. Yo estoy buscando mi desvinculación. Estoy cansado ya de pelear. Esta relación es desgastante. Todo lo que estamos reclamando está dentro del marco de la ley. No sabemos si les han aceptado la suspensión perfecta. Yo me encuentro completamente desgastado. Creo que todos, si tuviésemos la oportunidad de irnos, seguro que nos iríamos. No es que tenga alguna oferta de algún equipo. Ya quisiera que sea así. Pero ya me cansé de esta gente que solo nos humilla como personas. Nosotros deberíamos estar pensando como la gran mayoría de los equipos en el reinicio del campeonato. Nos han quitado hasta el seguro médico en plena pandemia. Eso ya es algo hasta denigrante en estos momentos. ¿Qué pasa si Dios no quiera que cualquier de nosotros nos enfermemos? Tener un seguro médico al menos te garantiza tener por lo menos un 50% de vida. Y acabamos con Alianza Lima. Se pudo conocer que el volante Carlos Asquez no la pasa nada bien con su tema netamente contractual y hoy en día entrena por su cuenta. Pero, ¿qué realmente pasa? Se supo que si bien el jugador aceptó en su momento la reducción de su sueldo en un 30%, la administración íntima quiso que la rebaja sea del 40%, tomando en cuenta que era uno de los jugadores mejores pagados del plantel. El volante nacional hizo el esfuerzo entendiendo la situación que atravesaba el club aliancista por el COVID-19 y aceptó que se le descuente hasta el 31% de sus saberes. Sin embargo, la administración blanca azul se mantuvo firme en su decisión y ante la negativa del jugador no encontró mejor idea que aplicarle la suspensión perfecta. Situación que ha incomodado mucho a Carlos Asquez. Por ahora el mediocampista aliancista trabaja por su cuenta a la espera de que se encuentre una buena salida a su problema. ¿La encontrará? El tema es muy complicado, pero solo queda esperar. Al respecto, el director deportivo de Lanza Lima, Víctor Hugo Marulanda, habló del caso de Carlos Asquez y también la situación de Yandesa. Sí señor, sucede que a raíz de este problema del COVID-19, los jugadores del plantel se reunieron entre ellos y luego el club con los capitanes definieron la política de reducción de sueldo, en donde todos estaban de acuerdo, salvo Carlos Asquez. Quien fue el único que no quiso firmar ese documento. No entraré en detalles sobre el tema de porcentajes, pero lo único que puedo comentar es que todos los jugadores firmaron ese documento por un tema de solididad con el club, debido a la situación que se atraviesa. Incluso hubo futbolistas que también estaban dentro de ese rango de sueldos y también accedieron. Todos entenderon la situación, menos Carlos Asquez. Con respecto a Yandesa, dijo lo siguiente, ya se cumplieron todos los plazos legales y el club ya tomó una decisión, que por respeto, primero se le notificará al jugador antes de hacerla pública. Y con respecto a la posibilidad de que Yandesa sea cedido a préstamo, dijo, primero veremos cómo se desarrolla el desenlace, y luego analizaríamos los diferentes escenarios. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Zulfuro32, Japallán Huarca, Quique Cardoza, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatías Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, Clase de Sei, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar entregado de las últimas novedades en nuestro golompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fue Peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.